A ver, prestenme atención huevas y huevos, queremos echarnos un drink por aquí mi estimado el pollo Toto. Qué bueno que seguimos soñando y porque me acabo de acordar que todos tenemos metido un pollo. Y forjarnos ver que nosotros y ustedes vemos el mismo destino, o sea, hacia dónde vamos. Y salud, salud, saludcita.